Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Ya lo mismo que me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Eran no Eramos tres, éramos tres Eh, lo mismo que te llamaba Y yo dirigía a tu bebé Y yo le pido a tu bebé Ay, pero eso no se pide Aún no la corazón que fue Yo le dije a ti Oyendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Gracias por ver el video